Ángeles Ha nacido el rey Hoy la voluntad habrá Amor, esperanza y paz Pues ya en un pecer está La esperanza, la humanidad Adoremos ver Ha nacido el rey Vamos a celebrar A nuestro salvador Nació Jesús Venimos a adorar Su gloria aquí está Nació Jesús Perdido y al pecador Hoy proclamen su salvación Pues hay un niño en Belén Es Cristo el ungido rey Adoremos Él es nuestro rey Él es nuestro rey Admirable consejero Príncipe de paz Su gobierno es eterno Príncipe de paz Admirable consejero Príncipe de paz Su gobierno es eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz